Se la sirvieron en bandeja. No existe ninguna, pero ninguna posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral pueda tumbar a Gustavo Petro. El que diga lo contrario miente. Columna de María Isabel Rueda para el tiempo. Al presidente Petro no le habría ido tan bien si el Consejo Nacional Electoral no hubiera decidido formularle cargos por el manejo de la campaña presidencial del Pacto Histórico. Pero el CNI le abrió la puerta hasta para que el mandatario anunciara que habría comenzado el golpe de estado en su contra, sin incurrir ya en eufemismos como golpes blandos, que sonaban desproporcionados para hacer su llamado a la movilización generalizada del pueblo colombiano por la defensa de la democracia. ¿Se equivocó el CNI? Sí. No porque carezca de las facultades legales que le permitan investigar la financiación de las campañas por sus topes y o sus orígenes legales, sino porque, de manera torpe, el CNI imputó directamente con nombre propio a Petro, dando lugar a que los titulares de prensa cayeran en la confusión de crear un mare magnum con el cuero presidencial. Ya que por la teoría del cuero integral o cuero de atracción, como técnicamente se llama cuando el candidato se convierte en presidente, su alta jerarquía arrastra a las demás investigaciones para que sea su juez natural. La comisión de acusación de la Cámara la que lo investigue. Yo que recuerde, el CNI en dos oportunidades recientes ha investigado campañas presidenciales. Una, la de Sardos y otra, la de Dux, sin que ninguno hubiera denunciado golpe de Estado. Ambos fueron actuertos. Pero el CNI precisamente investiga esas las campañas, de lo cual se puede derivar una sanción pecuniaria para quienes componen su aparato. Muy difícil desligar al candidato de su gerente, que en la responsabilidad pecuniaria están vinculados solidariamente, como dice la ley 996 del 2005. Y ello puede dar lugar al traslado de ese proceso a la comisión de acusación, en cuyo caso solo el presidente, por ser apurado, será objeto de investigación en esa instancia, y solo en esa. Conscientes de que la tesis implícita, en la que la presentación de su comunicado tiene sus claros oscuros y que aguanta mucho debate jurídico, los integrantes del CNI no han hecho desde entonces sino salir a aclarar prácticamente todos los días, e insultados por Petruc, que un cuero del presidente solo corresponde al Congreso. Pero, a papaya servía. El presidente ha convocado a las organizaciones populares a reunirse y a declararse en asamblea permanente, y le ha prohibido al ejército levantar una sola arma contra el pueblo. De paso, en otra de sus ya características casas locuciones televisadas intentó rebatir la validez de por lo menos cuatro argumentos de la CNI, con cierta razón, pero también sin ella. Suena contradictorio. Así que veamos. Primero, que los aportes millonarios del abuso y pecoe terminaron en el partido y no en la campaña. Cierto, pero eran para Petruc y de hecho, ya se los habían ofrecido al gerente electado Roa, a quien debió recomendar tal esquince jurídico para recibirlos. Segundo, que los pagos a testigos electorales en primera y segunda vuelta no corresponden a gastos de campaña. ¿Y entonces de dónde salió la plata para regulerarlos? ¿La mandaría la Santa Madre Laura? Petruc también alega que oficialmente las campañas terminan cuando se abren las urnas para la votación. O sea que a los testigos les daba lo mismo a cuál candidato era al que le cuidaban los votos. Tercero, que los magistrados confunden y malinterpretan los permisos de vuelos de las aeronaves que rentaron o les prestaron, porque no necesariamente fueron utilizadas por la campaña propiamente hecha. Si por ejemplo, en esos vuelos viajaron los candidatos al Congreso, como de hecho sucedió en diversas oportunidades, eso puede ser considerado campaña. ¿O es que los pasajeros andaban haciendo proselitismo para un candidato de Capernaum? Cuarto, que el evento del Movistar Arena para celebrar el triunfo de Petru no formó parte del periodo de campaña, porque se hizo después de las elecciones. Nuevamente, ¿y la plata para montar tamaña fiesta fue donada desde el cielo o recaudada en campaña? Cada vez tengo más la sensación de que el golpe de estado que Petro sostiene, que se inició en su contra, es el que él nos está montando a nosotros, al responder a asuntos de derecho con su juego a situaciones de pago. Sángemos esta discusión así, no existe ninguna, pero ninguna posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral pueda tumbar a Gustavo Petro, el que diga lo contrario bien, y punto. Entre tanto, me apena que el hecho de que un noticiero de la importancia de ese mail rival de QAP muchos años vaya a desaparecer en pocos días por motivos financieros y que eso no sea motivo de comentarios. No solo lo lamento por la importancia y trascendencia que Yamida Amat ha tenido en la historia de este país, sino por la calidad de las presentadoras de CMI, de sus incansables periodistas y reporteros y por la gran factura de su contenido.